Viní, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho, Viní? Ese es el mejor. ¿Qué te han dicho de la grada, Viní? ¿Qué ha pasado en el campo, 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 Viní? ¿Había algún comentario racista? ¿Había algún comentario racista de la grada, Viní? Estamos haciendo el directo. Están atendiendo los niños. Están grabando y filmando. ¿Viní, qué le dices a desafir ya? ¿Te le dices a desafir ya? ¿Te repites el gesto, Viní, de los dos dedos? ¿Qué he pasado? A ver, Viní, ¿qué ha pasado? No está en el campo de prensa. ¿La zona ministra? La zona ministra es ahí. ¿Qué ha pasado? ¿La zona ministra es ahí? No estoy contando a Viní. No estoy tratando por el gesto. ¡No! Ya no lo puedo.